Porque digno, digno, eres tú, a ti será, color y poder. Buenos días hermanos, Dios los bendiga. Deseamos que se encuentren bien, se encuentren con paz, con gozo, con entusiasmo, con ganas de seguir viviendo. Y vamos a continuar con nuestro tema de hoy. Estamos viendo acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y este es uno de los eventos que la iglesia está esperando. El ser arrebatada, el ser transportada de la tierra al cielo. Y siento hermanos que no debemos de perder de vista la importancia de este hecho. No debemos de perder de vista la importancia de este hecho ya que de repente se nos olvida. Lo pasamos por alto. Creemos que va a acontecer, pero uf, de aquí a no sé cuántos años. Pero por todo lo que estamos viendo, por todo lo que se está desatando en la sociedad mundial, creemos que el arrebatamiento de la iglesia está muy, muy pronto, muy a la puerta, a la vueltecita, ya está el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, yo les animo a que no perdamos de vista. No nos olvidemos, no pasemos por alto la realidad de este suceso. Y creo que es muy normal porque, a pesar de que vivimos pocos años aquí en la tierra, pues nos acostumbramos a este sistema de vida. Nos acostumbramos a este mundo. Nos acostumbramos a la forma de vivir. Y empezamos a trazar planes para nuestra vida. Y no digo que esté mal tener planes. Todo ser humano tiene sus propios planes. Principalmente los jóvenes tienen sus planes personales. Tal como culminar su carrera profesional, después tener un buen trabajo, a través de ello un buen ingreso, construir un patrimonio, tener una familia. Y todo eso está bien. Todo eso está bien. No hay ningún problema. El problema es de que, a veces pensamos que tenemos mucho tiempo para poderlos llevar acá. Y cuando vemos a la luz de la Biblia que el regreso de Cristo está muy cerca, pues es cuando debemos de ubicarnos, poner los pies sobre la tierra y creer que en cualquier momento seremos llevados. Y todos nuestros planes quedarán hasta donde hayan quedado. Pero no está mal que se tengan, pues, planes en este mundo. Decía principalmente los jóvenes. Ellos, los jóvenes tienen muchas ilusiones y está bien. Pero si sobre esos planes y esas metas que tienen predomina el conocimiento, predomina la realidad en sus corazones de que en cualquier momento todo eso será dejado, qué mejor, ¿verdad? Será mejor así. El problema es que, a veces, nos envolvemos tanto en este mundo. Nos envolvemos tanto en las actividades que nos rodean. Por ejemplo, la Biblia dice que el regreso del Señor será como en los días de Noé, donde la gente comía, bebía, se daban en casamientos, hacían fiestas. Y eso no está mal. El problema es de que, pues, ellos pensaban que tenían mucho tiempo para hacerlo y no se percataron de que lo que Noé profetizaba, pues, iba a acontecer. Y de repente llegó el diluvio y los atrapó, los sorprendió en sus actividades cotidianas. Actividades que nunca les permitió buscar de Dios, poner la mira en las cosas de arriba. Allí en Génesis 19 vemos el caso de Lot. Lot era un hombre que amaba este mundo, se enamoró de este mundo. Lot era un hombre que tenía ambición por las cosas de este mundo y entonces su corazón se fue enraizando en las cosas que habían en este mundo. De tal manera que cuando, perdón, de tal manera que cuando tuvo que separarse de su tío Abraham, le dijo a Abraham, pues, mira, la tierra está delante, tú escoge dónde quieres ir a vivir y yo me adaptaré. Entonces dice que Lot vio las llanuras verdes, verdes, donde había mucho pastizal, mucha agua para los ganados y él optó por esas tierras fértiles. Mientras tanto, mientras tanto a Abraham no le importó eso porque la Biblia dice que Abraham esperaba la ciudad cuyo fundamento y cuyo constructor era Dios. Sin embargo, Lot amó a este mundo, amó todas las riquezas de este mundo. Su corazón se cegó ante las cosas de este mundo y cuando vino el juicio en contra de Sodoma y Gomorra, que ahora él estaba viviendo ahí porque sus tiendas llegaron hasta allá, hasta Sodoma, hasta Gomorra, eran unas ciudades muy pervertidas y resulta que Lot, si estuve diciendo Lot, perdón, es Lot, resulta que Lot llegó a ser un hombre importante en la ciudad, llegó a ser un hombre que tuvo autoridad en la ciudad de Sodoma y pero pronto venía el juicio sobre esa ciudad y entonces Dios envió a dos ángeles para sacar a Lot de Sodoma y librarlo de la destrucción. Pero a Lot le costó mucho trabajo, le costó dejar su lugar, le costó dejar su morada, le costó dejar sus posesiones, estaba tan enamorado de todas estas cosas que los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano a su esposa y a sus hijas y sacarlos fuera de la ciudad. Entonces, cuando ya justamente salieron fuera de la ciudad, dice la Biblia que Dios hizo llover fuego y azufre sobre la ciudad y empezó a quemarse y en eso la esposa de Lot sin que Lot lo viera, lo viera, ella volteó, volteó como se estaba quemando la ciudad, seguramente la esposa de Lot estaba pensando en su casa, en sus muebles, en sus trastes, en su ropa, en sus zapatos, en todas sus posesiones, quizás dinero. Entonces, ella pensó y dijo todo se está quemando, todo mi patrimonio de toda una vida se está quemando y cuando ella voltea en ese momento se convierte en una estatua de sal. Hermanos, que no nos suceda esto, que sigamos nuestras actividades normales, el que estudia que siga estudiando, el que tiene planes de trabajo que continúe con ellos, el que tiene planes de casarse pues que los continúe, pero que sepa que en cualquier momento esos planes quedarán allá y seremos llevados a un lugar mucho mejor. además Dios nos da la esperanza que vamos a volver a regresar a esta tierra para vivir por mil años y ahí entonces pues cumpliremos todos nuestros propósitos, nuestros sueños que quedaron truncados. No podemos comparar 60, 70, 80 años que vivimos en este momento aquí en la tierra a mil años con Cristo Jesús donde ya no habrá violencia, no habrá robo, no habrá corrupción, no habrá nada de eso y va a ser en el milenio donde podremos llevar a cabo todos nuestros planes, seguir con nuestras familias, tener una casa, tener un trabajo, además al Señor a muchos les va a dar puesto de autoridad para gobernar en la era milenial. Entonces hermanos tengamos en primer lugar tengamos como prioridad que en cualquier momento la iglesia será llevada al cielo, ¿verdad? No perdamos de vista, no nos olvidemos, no nos envolvamos por todas las actividades que agobian a este mundo y que pues no precisamente puede ser el pecado, sino actividades normales, el trabajo nos puede por ejemplo hacer olvidarnos de Dios, el sueño, los familiares, las amistades, el estudio, no, que tengamos en primer lugar nuestra relación con Dios y decirle Señor estoy listo, estoy haciendo esto pero si tú decides venir hoy estoy listo, estoy planeando esto pero si tú decides venir mañana estoy listo, estoy pensando viajar en un mes para hacer algunos planes pero estoy listo si tú tú decides venir en un mes debemos estar atentos pues hermanos porque en cualquier momento el Señor vendrá por su iglesia bien hace ocho días vimos pues de que en el arrebatamiento los primeros que se van a levantar son los muertos en Cristo Jesús son los primeros luego los que estemos vivos en ese preciso momento y así nos encontraremos con el Señor en el aire en las nubes e irnos con él al cielo y ya de ahí pues expliqué algo sobre las siguientes resurrecciones pero hoy vamos a continuar con este tema pues del arrebatamiento vamos a ver hermanos que cuando se va a llevar a cabo el arrebatamiento de la iglesia es decir antes de la tribulación a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación usted que opina cuando será llevada a la iglesia al cielo antes de la gran tribulación a la mitad de la gran tribulación es decir terminando los primeros tres años y medio o al final de la gran tribulación bien hay tres posturas a este respecto hay hay quienes creen que el arrebatamiento se llevará a cabo a la mitad de la tribulación es decir cuando se cumplan los primeros tres años y medio forzando así a toda la iglesia a sufrir durante los primeros los primeros tres años y medio a esta postura se le llama mit tribulacionismo los que creen que cristo vendrá por su iglesia a la mitad de la gran tribulación a este grupo se le llama mit tribulacionismo o a este o esta postura o este punto de vista bien un segundo grupo opina que el arrebatamiento será al final de la gran tribulación donde la iglesia sufrirá la ira de dios durante todos los siete años entonces esta postura se llama post tribulacionismo post tribulacionismo aquellos que creen que la iglesia va a pasar por toda la gran tribulación y hasta el final cristo vendrá por ella pero para nosotros hermanos esto sencillamente no puede ser así porque porque la biblia dice otra cosa por ejemplo hay en romanos 5 9 vamos a leer romanos 5 9 ahí dice que el señor nos librará de la ira venidera romanos 5 9 dice así pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira ya estando justificados por su sangre por él seremos salvos de la ira ya el señor ya nos hizo justos ya nos perdonó ya nos justificó ya entonces por medio de esa justificación a través de su sangre nosotros la iglesia seremos salvos de la ira y cuando dice aquí ira se refiere al periodo de la gran tribulación por él seremos salvos de la gran tribulación o de la ira eso dice romanos 5 9 pero también primera de tesalonicenses 5 9 primera de tesalonicenses 5 9 dice así porque no nos ha puesto dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro señor jesucristo porque no nos ha puesto dios para ira dios no va a permitir que pasemos la gran tribulación para nada apocalipsis vamos a ver apocalipsis 3 10 apocalipsis 3 10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra el señor nos guardará de la hora de la prueba este mundo va a ser probado y probado por fuego pero el señor ha prometido librarnos de este tiempo de estos siete años él no permitirá que su iglesia sufra porque hemos guardado la palabra de su paciencia hemos creído en la promesa de su venida nosotros creemos fielmente que él va a venir y va a hacer cumplir todos sus juicios sobre este mundo y por haber nosotros creído en esto en sus advertencias pues hay un galardón hay un premio y es el de no pasar por la hora de esta prueba entonces hermanos el nuevo testamento presenta la iglesia como el cuerpo y la esposa de cristo entonces si el enfoque del mit tribulacionismo o post tribulacionismo fueran cierto entonces parte de este cuerpo sufriría una amputación y una sección de la esposa quedaría atrás sufriría pero entonces la biblia enseña que el arrebatamiento será pretribulacionismo pretribulacional el arrebatamiento es pretribulacional antes de la gran tribulación entonces de las tres posturas que hay el pretribulacionismo el mit tribulacionismo y el post tribulacionismo nosotros creemos que la postura correcta la enseñanza correcta es el pretribulacionismo la iglesia se va antes que entre la gran tribulación aquí en la tierra no se le olvide somos pretribulacionistas bien y entonces quizás la prueba más grande de todo esto de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación la hallamos allá en el libro de apocalipsis fíjense que desde el capítulo 6 al capítulo 19 no se menciona ni una sola vez a la iglesia del capítulo 6 al 19 del apocalipsis para nada ni por error se menciona a la iglesia y es que en ese periodo del capítulo 6 al 19 solamente nos está detallando como este mundo sufrirá la justa ira de dios del 6 al 19 del apocalipsis nos narra como caerán los juicios de dios sobre la tierra pero la iglesia no aparece de hecho el único grupo piadoso que satanás encontrará para perseguirlo es a los judíos es a los judíos a la nación de israel allá en el capítulo 12 de apocalipsis si usted lo lee vemos que satanás empieza una persecución en contra del pueblo de dios es decir en contra de los israelitas pero la iglesia no está la iglesia no está y además también en segunda de corintios 5 20 la biblia dice que somos embajadores de dios somos embajadores de cristo aquí en la tierra y cuando un rey o un presidente le declara la guerra a otro presidente lo primero que hace es hacer regresar a sus embajadores hacerlos traer a su tierra de origen a su país de origen lo mismo va a pasar aquí el señor va a declarar la guerra a este sistema mundial pecaminoso ahora bajo el dominio de satanás y de su hijo la bestia o el anticristo entonces el señor le declara la guerra a satanás en este mundo y para eso él saca a sus hijos a su iglesia de este mundo muy bien hermanos también vemos otro ejemplo del en la biblia del porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación por ejemplo en génesis 6 cuando dios vio que la maldad iba en aumento y en aumento en aumento de tal manera que a dios le dolió en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre tomó la decisión de exterminar pero él no castigó juntamente al impío con el hombre justo y en esos momentos pues habían algunos hombres justos de hecho también un poquito antes del 6 se nos habla de enoj un hombre justo caminó con dios y le traspuso dios para no ver muerte lo sacó antes de esa destrucción pero en el 6 habla de noé y dice génesis 6 8 pero noé halló gracia ante los ojos de jehová noé halló gracia ante los ojos de jehová y por esa gracia dios le salvó la vida no permitió que fuera castigado juntamente con los pecadores de su generación que nos enseña esto que dios siempre tiene cuidado de sus hijos de los que le obedecen de los que le aman de los que le sirven de los que tratan de agradarle y vemos que noé y su familia hallaron gracia delante de dios y lo mismo dice para nosotros la biblia por ejemplo efesios 2 8 porque por gracia somos salvos o soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de dios hemos hallado la gracia de dios hemos hallado gracia delante de dios y por medio de esa gracia por medio de ese favor inmerecido hemos sido salvos salvos de la condenación eterna pero también salvos de la ira venidera que vendrá sobre la tierra el libro de hebreos hablando de los héroes de la fe vamos a ver que dice de noé hebreos 11 7 hebreos 11 7 dice por la fe noé cuando fue advertido por dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe él tuvo fe en dios cuando vino la advertencia de que vendría un diluvio universal que castigaría toda la raza humana él si le creyó a dios le creyó a dios a pesar de que hasta en ese día en esos días nunca había llovido la gente no estaba acostumbrada ahora como nosotros ver descender la lluvia para nada había llovido por eso a la gente le costó trabajo creer pensaban que no estaba loco estaba loco pero es lo mismo ahora la gente no cree que cristo va a regresar la gente no cree que un dios de amor pueda castigar el pecado no creen la gente no cree que un dios de amor vaya a pues a mandar a la gente al infierno que de hecho la gente es la que escoge ir a ese lugar de tormento por su decisión de rechazar la salvación pero como en los días de no la gente no creyó solo un hombre creyó en las advertencias creyó que dios era fiel que dios no mentía y con paciencia empezó a preparar el arca en que se salvase él y su familia que importante hermanos es tener fe en dios creer a la palabra de dios porque con esa fe o podemos salvar a nuestra familia o condenar a nuestra familia que mejor es que con nuestra fe podamos salvar a nuestra familia verdad de la ira venidera que viene sobre el mundo entero bien génesis 6 9 dice noe varón justo al igual que nosotros hermanos noe varón justo por su fe en dios también fue declarado justo nosotros también por nuestra fe en jesucristo hemos sido declarados justos romanos 5 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo justificados pues por la fe por nuestra fe en el sacrificio de jesús hemos sido declarados justos por medio de nuestro señor jesucristo entonces ahora tenemos paz con dios nuestra amistad ha sido restaurada con dios nuestra relación nuestra comunión nuestra comunicación con dios ha sido restaurada por medio de nuestra fe en el salvador del mundo ahora tenemos paz y dios que es un dios bondadoso un dios bueno no permitirá que sus hijos que ahora disfrutan una relación con él sufran el castigo que viene para el resto de la humanidad esto no puede ser así vemos también lo que les comentaba al principio sobre el caso de lo rectifico que es lo por si mencioné una o dos veces pero es lo y lo también por ser pariente de abran verdad por conocer de dios aunque su relación con dios era muy lejana sin embargo dios lo quiso salvar y antes de destruir pues sodoma y gomorra manda a sacarlos de ahí ejemplos que nos demuestran que los justos no sufrirán la gran tri la no sufrirán la gran tri 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 que la iglesia será llevada antes que entren los siete años de la ira de Dios aquí en la tierra muy bien hermanos sigamos adelante ahora cuál es el propósito del arrebatamiento cuál es el propósito bueno número uno para juzgar y recompensar a la iglesia de Cristo para juzgar y recompensar a la iglesia de Cristo es decir que la iglesia ya no va a ser juzgada por sus pecados para determinar si se salva o no porque ya nuestra salvación ya fue realizada una sola vez y para siempre y para los que estamos en Cristo nuestra salvación no se pierde pero si van a ser probadas las obras que hicimos para Dios mientras estuvimos aquí en la tierra eso es lo que se va a probar y a esto se le llama el tribunal de Cristo o en griego que es el vema ese punto lo vamos a ver en otra clase especial hermanos sobre el tribunal de Cristo la biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo entonces esta es una de las razones por la cual la iglesia será arrebatada para juzgar sus obras y traer premios o recompensas pero lo veremos más adelante número dos propósito por el cual viene el arrebatamiento es para quitar el espíritu de Dios de la tierra que obra a través de la iglesia vamos a ver un pasaje allá en segunda de tesalonicenses segunda de tesalonicenses capítulo 2 verso 7 pero vamos a ver los versículos más segunda de tesalonicenses 2 dice el verso 7 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos dice aquí que ya está en acción el misterio de la iniquidad ya está en movimiento ya está trabajando toda la maldad a su máxima potencia pero saben porque no se manifiesta del todo hermanos porque hay alguien que le hace la contraparte y ese es el espíritu santo morando entre la iglesia el espíritu santo hace un papel de un dique divino reteniendo las aguas del pecado y por y por eso es que aún Dios no ha desatado su ira sobre la tierra pero de que el diablo ya está y que le urge entrar en acción a este a este planeta ya pero gracias a Dios por la iglesia y por el amor a la iglesia por el amor a los escogidos por el amor a los que han sido salvados por la sangre de Jesús el mundo todavía permanece en pie porque la perdón la iglesia es la sal de este mundo y una de las características de la sal es que es que preserva la vida no no deja que se descomponga las cosas entonces la iglesia es la que está haciendo que este mundo aún no caiga en una total descomposición todavía se preserva pero llegará el día en que la iglesia será y el Espíritu Santo también se irá y entonces quedará el camino libre para la entrada del anticristo para el desenvolvimiento total y pleno del misterio de la iniquidad entonces el propósito pues es quitar al Espíritu Santo de este mundo para que el enemigo tenga un campo libre para para su maldad para su maldad entonces con ese propósito el Espíritu Santo es quitado bien continuamos con otro punto hermanos el misterio del arrebatamiento el misterio del arrebatamiento así se llama este punto el misterio del arrebatamiento en primera de Corintios 15 51 Pablo declara y aquí os digo un misterio cuál es este secreto cuál es este misterio supongamos que leyéramos la biblia desde el génesis hasta primera de Corintios 15 50 y hasta ahí paráramos de leer de génesis hasta primera de Corintios 15 50 hasta ese momento o hasta ese punto ya hubimos aprendido muchas cosas como la creación desde luego la creación del hombre la caída del hombre la promesa de un redentor la creación de un pueblo especial a través del llamamiento de Abraham los patriarcas el pueblo en Egipto la liberación en Egipto su vivencia por el desierto en los 40 años su pase a la tierra prometida su conquista en la tierra prometida veríamos el periodo de los jueces los reyes los profetas sabríamos acerca de Belén acerca del ministerio de Jesús su muerte en el Calvario ya sabríamos cosas acerca de la resurrección de los muertos en fin pero concluiríamos que el hombre solamente pudiera llegar al cielo a través de la muerte si si hasta ahí terminaran las escrituras ya sabríamos muchas cosas el plan de redención pero con la conclusión de que el hombre solamente puede llegar al cielo pasando por la muerte física o sea forzosamente tendrá que morir por supuesto que se notarían las dos grandes excepciones en el caso de Enoch narrado allá en Génesis 5 24 y el caso de Elías segunda de Reyes 2 11 se verían esas dos excepciones los únicos pues que no pasarían por la muerte pero aparte de ellos todos moriríamos pero Pablo dice ahora les digo un misterio un secreto que hasta el día de hoy nadie lo había revelado solamente al apóstol Pablo se le reveló este secreto hermanos a ningún profeta a ningún santo del antiguo testamento se le reveló este secreto ni a Pedro ni a Juan ni a Santiago a nadie de ellos solamente al apóstol Pablo se le reveló este misterio ahora el misterio se ha divulgado y es el siguiente millones y millones y millones de cristianos algún día llegarán al cielo sin morir no pasarán por la muerte física que privilegio hermanos porque aunque ya sabemos que hay una resurrección después a la mayoría nos da miedo la muerte nos da miedo morir nadie quiere hablar de la muerte pero la biblia ahora nos descubre un secreto a través del apóstol Pablo y en el día del arrebatamiento millones y millones y millones subirán directamente al cielo sin pasar por la muerte física así como estamos si nos toca esta generación los que ahora vivimos subiremos directamente al cielo lógicamente pues nuestro cuerpo será transformado todo lo que poseemos caerá tus zapatos tu ropa lo que lleves puesto tus aretes tu reloj todo tu teléfono caerán caerán y subiremos directamente al cielo entonces ahora parece que es a esta generación parece que a nosotros si nos tocará experimentar este misterio este secreto de no ver la muerte física no ver la muerte física sino que nos iremos así vivos seremos tomados tal como fue llevado en no la biblia dice que no fue traspuesto para no ver muerte entonces hay ejemplos pues hay ejemplos en el antiguo testamento en el caso de no verdad pero aparte de él todos pensaban que iban a morir todos pero pablo nos revela que ahora esto no sucederá para con todos muchos pasaremos directamente al reino celestial entonces primera de corintios 15 51 dice aquí os digo un misterio no todos dormiremos o moriremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad muy bien hermanos pues yo sí confío en Dios que esta generación le toque no pasar por la muerte e ir directamente al cielo bien vamos con el último punto la trompeta del arrebatamiento la trompeta del arrebatamiento en por lo menos tres pasajes se nos habla de una trompeta que es primera de corintios 15 52 primera de tesalonicenses 4 16 y apocalipsis 4 1 la frase trompeta de Dios es muy significativa porque en el antiguo testamento la trompeta se usaba para dos cosas o el toque de trompeta se usaba para dos cosas uno para convocar a una batalla y dos para llamar al pueblo a la adoración y para el evento de el arrebatamiento hermanos están presentes estos dos llamados uno va dirigido para los ángeles de Dios y otro a los creyentes que participarán en el arrebatamiento para los ángeles el sonido de la trompeta significará preparados para la batalla en varios pasajes del nuevo testamento como Juan 14 30 Efesios 6 12 primera de Juan 5 19 dice que este mundo este sistema está bajo el maligno todo el ambiente los aires está lleno del poder y de la presencia de satanás y de sus demonios entonces es obvio que satanás se resistirá a la remoción de los creyentes de su dominio y la liberación de su malvado sistema carnal por lo tanto la trompeta ordena a los ángeles prepárense para la batalla preparen el camino para el arrebatamiento de los cuerpos resucitados de los creyentes y de los vivos cuando venga el arrebatamiento hermanos y empiece la gran tribulación los ángeles van a tener más trabajo que nunca va a haber una gran actividad angelical durante la gran tribulación pero desde el día del arrebatamiento estarán listos para escoltarnos para abrirnos paso al cielo y sacarnos de este sistema controlado manipulado por satanás para llevarnos al cielo entonces ese es el llamado para los ángeles ahora para los creyentes el sonido de la trompeta significa preparados para adorar en números 10 del 1 al 3 dice así Jehová habló a Moisés diciendo hazte dos trompetas de plata de obra de martillo las harás las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos y cuando las tocaren toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión entonces en cuanto a la trompeta del arrebatamiento números 10 4 parece que lo aclara mucho mejor más cuando tocar en una sola trompeta entonces se congregarán ante ti los príncipes los jefes de los millares de Israel cuando esa trompeta suene significa que a los ojos de Dios seremos reunidos todos al mismo tiempo porque a los ojos de Dios todos somos sus príncipes su real tesoro su pueblo escogido entonces la Biblia dice que se sonará esa trompeta y será para convocarnos a la adoración celestial entonces qué importante hermanos es conocer estos puntos ver todo lo que se nos avecina todo lo que se ha estado profetizando en la Biblia decía yo que estos temas se llaman temas escatológicos porque tratan de los acontecimientos del futuro y el primer acontecimiento que estamos esperando ya es el arrebatamiento de la iglesia de nosotros de ser sacados de este sistema de maldad controlado por satanás e irnos a un lugar que dios ya nos tiene preparados y luego volveremos a regresar todos esos temas escatológicos traen mucha emoción mucha alegría porque como decía al principio a veces estamos tan encariñados con las cosas de este mundo pero el señor promete algo mejor promete restaurar esta tierra para que vivamos en total quietud en total paz tal como vivía Adán y Eva verdad el señor va a restaurar todo este sistema que el enemigo está destruyendo y viviremos con él bajo su reinado bien hasta aquí este tema de hoy hermanos yo espero que sean bendecidos fortalecidos confortados en su fe y nos vemos en ocho días Dios los bendiga y nos vemos en ocho días